Quiero compartir con ustedes, que estén muy a detalle, esto es parte de la grabación de los sistemas de comunicación interinos. En tiempo real, en el momento en que empezaba y se desarrollaba el evento donde hicieron este ataque criminal el 4 de agosto. ¿Estamos listos? ¿Están listos ustedes? Adelante video. Aló, aló, buenos días. Por favor, responder todos para hacer pruebas. Buenos días, buenos días. Por aquí, Bonsi, novedad. Sí, la luna. ¿Estás listo? ¿Estás activado? Ok, mira, te voy a pasar un número de cuenta, porque ahorita tengo mi teléfono ocupado de una videollamada. Te voy a pasar un número de cuenta de Banisco, y vas a pasar el depósito, vas a hacer un depósito de la cantidad que te va a salir ahí. Y el correo, vas a mandar ese depósito al correo que está aquí también, ¿ok? Actívate ahí, por favor. Por favor, responder con una nota de voz para hacer la prueba de comunicación y así poder lograr para hacer unas pruebas. Prueba. Prueba lista. Ya para todo. Proto confirmado, pero se va a guardarlo para transporte. Está ocupada, pero ya estoy aquí reportándole. Sí, ya se borró la conversación anterior y está funcionando todo bien. Señores, a partir de este momento entramos en comunicación solamente por esta vía. ¿Y físicos? Equipo, confirmen. Eh, ya retiré celulares y apagué. Los apagué los tres. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Bueno, debemos estar en cuenta que nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. El miedo nos hace el tiempo. Ok. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Debemos pensar y actuar de forma fría. No hay forma natural. Nadie sabe lo que estamos haciendo. Listo, cambie la posesión. Informo en el lugar. Ok, Alfado, atento allí, atento, atento entonces. Ya te estoy viendo aquí en el mapa, que es donde estás ubicado. Este, incorpórate lo más pronto posible al sitio donde se encuentra el público general del acto. Ok, María, este, eh, atenta María. María, eh, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje. Sube con el conserje y subes al piso 10. Allá está el equipo, esperándote. Copiado. María, comunícate. María, comunícate. Modula bien. Modula bien. Habla duro. Mira, vale, no me regañes a María, sí, vale. Coño, qué vaina es esa. Pórtate bien, bon. María, pendiente, pendiente que ese es el... Tú vamos a comunicarnos contigo a través de tu teléfono. Pendiente en las comunicaciones con tu equipo. Desplegada la torta y cámara calibrada. Hermano, este, voy a pasar de la ubicación por GPS del sitio que voy a escoger. Dime cuántos metros hay de ahí al objetivo. Sí, copiado, ya estamos pendientes de eso. La persona que está ubicando los taxis, me acaba de decir que solamente quedan dos, o sea, los dos que me tienen apartados. Pero que uno de los carros está apurado y que el tipo se quiere ir porque me está esperando desde las dos de la tarde, que no sé qué más, qué tal. Yo le dije al tipo que a las cinco y media y está apurado. Creo que va a tocar que el grupo que se va a dar se vaya a estar en la bandera y ubique un carro allá en la bandera y pida transferencia. Confirmen esa información para saber qué información dará aquí, por favor. Alfador, empezó el acto y no nos avisaste. Alfador, tienes que avisarnos, hermano. Listo, muchachos, mantengamos el canal libre. Mantengamos el canal libre. En el pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez. Más o menos a qué distancia está ubicado alfa uno para medir distancias y el tiempo. ¿Qué pasó con Morfeo? ¿Por qué se salió el grupo? Hasta ahorita no me va a pasar un... Este, suficientemente lejos, suficientemente lejos. Repito, suficientemente lejos. Se salió el grupo porque con el mano libre igualito se escuchaba las conversaciones. Activando GSM. GSM activo. Miren, conecten el cable de la batería que el porto sabe cuál es. Conecten. Esperan que se apague la luz. Lo empatan con tape. Lo dejan así. El GPS tiene un switch que está en off. Lo pasan a on. Lo dejan así tranquilito, no es nada. Cuando ya den la orden de que comience la operación, hacen la prueba de encendido y apagado con el control. Revisan que el switch, por favor, esté... El del control, esté en off. Que no esté prendido ni nada. Por favor. Cuando ya esté todo eso listo, montan los dos cables, el amarillo con amarillo y el rojo con rojo. Y ya el duro no tiene que estar ya casi que elevado. Ustedes sosteniéndolo para llevarse. Sí, ya está todo el procedimiento que me acabas de decir. Listo, estamos a la espera. El modo de vuelo tiene que estar en P. Repito, el modo de vuelo tiene que estar en P. Ok, confírmame. Confírmame, por favor, porque eso es para ahorita. Para ahorita porque ya nos están pidiendo la habitación. Necesitamos estar aquí todavía preparando una cuestión. Aquí, a ver. Copiado. Alfa 1, ya confirmado la ayuda del apoyo de los cuatro motorizados. Dos para ti y dos para María. Ya están en posición y están en cuenta de las características de los vehículos y eso para el apoyo. Alfado, te recuerdo que tenemos programado que el acto empezaba a las cuatro de la tarde. Estoy viendo acá el canal del Estado y no han todavía activado la cadena. Necesito, repito, que nos indique qué está pasando allí. Si ya arrancó el acto o aún no ha arrancado. Ok, Alfado, estamos ya tomando posiciones. Avísame entonces. Estamos atentos a si el acto ya comenzó o qué está pasando. Que no vemos nada por cadena nacional. Ascendiéndose. Tranquilo, alfa 4, listo, listo. Vamos a mantener, ya estamos aquí, ya todo, ya el acto empezó. Listo, quedamos a la espera entonces de las indicaciones de Alfado. Mantengamos el canal libre. Novedades, por favor, todos están en silencio, digan algo. Alfa 1 que le comuniques a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco. Gracias. 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 Gracias.